Anuel AA revela por error la primera foto de su hija con Yailin. Desde un inicio, el puertorriqueño dejó claro que no estaría dispuesto a exponer a su hija, la menor, que tuvo con su ex esposa Yailin la más viral decisión que aparentemente tomaron entre ambos estando de acuerdo para darle privacidad a la menor. Sin embargo, ambos han demostrado en sus redes sociales lo felices que los hace tener a la pequeña Cateleya en su vida, tanto así que han dedicado algunas publicaciones donde celebran su nacimiento. Recordemos que la bebé, con tan solo dos semanas de nacida, ya cuenta con un perfil oficial en Instagram, que si bien no hay publicaciones de su rostro, sí se ha conocido un poco de la bebé allí. Lo cierto es que aunque acordaron no mostrar a la niña, el cantante puertorriqueño Anuel AA habría hecho todo lo contrario y la habría presentado en sus redes sociales con una tierna publicación, pero poco después habría eliminado el video. Según se ha podido ver en el video, que se ha viralizado en las redes, Anuel compartió un corto clip de su pequeña en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 32 millones de seguidores. En el clip se puede ver a la niña acostada luciendo ropa de color rosado dejando en descubierto su rostro. En la descripción de la publicación, el artista escribió Cateleya, papi te extraña y te ama, agregando las banderas de República Dominicana y Puerto Rico. El posteo habría alcanzado más de 2 millones de me gusta y miles de comentarios, pero el intérprete de China habría decidido bajar la publicación a poco tiempo. Aunque se desconoce si la grabación es legítima, varios internautas siguen reaccionando a la misma destacando que tal vez la cantante Jailin le habría llamado la atención y por eso Anuel borró el video. Otros usuarios decidieron llenar de elogios a la bebé, resaltando su belleza y ternura, mientras que algunos apostaron por opinar a cuál de los dos cantantes se parece más. Cabe destacar que luego de pocos días del nacimiento de la niña, el puertorriqueño respondió a los seguidores que le pedían una foto del rostro de su hija, revelando que él no iba a compartir nada. Por su parte, Jailin confesó a sus admiradores por medio de una dinámica de preguntas en sus historias en Instagram, que sí iba a mostrar a la pequeña, pero después de sus primeros meses de vida, respetando la privacidad de esta etapa. Como sabemos, la privacidad es un tema muy importante para los famosos, especialmente cuando se trata de sus hijos. Sin embargo, algunos fans no pueden evitar querer conocer a los descendientes de sus ídolos. Es por eso que noticias como estas siempre causan un gran revuelo en redes sociales. Por ahora, tanto Anuel como Jailin se han mostrado muy felices tras la llegada de la pequeña y han trabajado en sus respectivos proyectos. Aunque el boricua ha revelado estar muy pendiente de su hija, parece que su relación con Jailin ahora mismo no es la mejor. De hecho, la dominicana quitó el apellido del músico en el perfil de su hija, sin dar alguna justificación en sus redes sociales. Desde allí los rumores no se dejan de escuchar, pues aseguran que esa decisión de la más viral la tomó después de que Anuel aceptara a la otra hija que tiene con una colombiana. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, los leo y recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir este video para siempre estar al tanto de las últimas noticias y lo que es tendencia en Internet.